Muy buenas noches para todos. Hoy vamos a hacer el análisis térmico del SSD Sabrent Rocket NVMe PCI Express, generación E3 por 4 líneas. Aquí estamos sobre la zona de la 3D NAND Flash. Y para este lado de aquí, la zona del controlador, estamos con la cámara normal activada porque quiero mostrarles primero la temperatura ambiente, que es baja. Son de apenas casi 22 grados. Y también que el fan del Creo Rig, el Air Cooler, está encendido y tirando un poco de aire sobre el SSD, lo cual va a influir un poco en su temperatura, obviamente. Por ahora está en idle, no está haciendo nada, está sin carga, así que voy a pasarme a la visión mixta. Ahí podemos ver claramente las zonas de calor y las zonas frías, más sobre el controlador. Está casi 35, sí, 35 grados. Y vamos a ver qué reporta el software. El Sabrent Control Panel nos dice 27 grados, lo cual es poco, está en las temperaturas de la NAND Flash. Y lo que vamos a hacer ahora es darle carga. Vamos a hacer 5 pasadas de CrystalDiskMark en perfil default, admin, como dice acá. Y vamos a tener en cuenta de que la operación de lectura no es la que hace que las celdas de 3D NAND Flash, el controlador calienten, perdón. Sino que es la operación de escritura. Pero de todas formas, vamos a pasar a la cámara mixta. Vamos a ir al SSD, a ver qué dice. Ahí empezó a levantar un poquito en la temperatura de operación normal de cualquier 3D NAND Flash, que tiene que estar de los 40 para arriba, según las especificaciones GDEC. Vamos a ir a ver el controlador un poquito. 45, 47, 48. Está solo en operación de lectura por ahora. Y el control panel de Sabrent nos dice una temperatura de 42 grados. Está midiendo más, como me ha pasado en otros videos. Muy pocos SSD me dan que el sensor esté sobre el lado del controlador, sino que está más sobre la NAND Flash. Se dan cuenta, si ahora yo voy y miro, voy a tener en la zona de la NAND Flash, la temperatura prácticamente que me dice el Sabrent Control Panel. ¿Ven? 38, 40, que es lo que me está diciendo. Pero si voy a la zona del controlador, ahí sí tengo 48 grados fácil. Ahora va a hacer la operación de escritura. Todavía está leyendo, son 5 pasadas, demora un poco. Bien, ahí va. Todavía está en el Random Read. El controlador no ha pasado los 50 grados todavía. Ahí va, 50. Y como les digo, el sensor tiene pinta de estar por este lado de aquí, para monitorear la temperatura de la 3D NAND Flash. Lo he visto, un solo SSD de los que probé tenía el sensor. Yo no sé decirlo si es forma correcta o incorrecta, pero... Si ustedes quieren ver la temperatura real del SSD, tienen que ver la temperatura del controlador. Aquí está escribiendo, miren cómo ha subido. 55, 56. Si yo voy ahora a mostrarles, en el benchmark, ahí está escribiendo, recién empezó a escribir. Y el Sabrent Control Panel nuevamente nos está leyendo unos 52 grados. Cuando, si yo voy al SSD, claramente... Esos 52 grados tienen pinta de ser de esta zona, que es donde está la 3D NAND Flash. Y el controlador ya se va arriba, llegando a los 60 y algo de grado, 61. 63. Si vamos de nuevo aquí, es lo que nos muestra el Sabrent Control Panel y también el Crystal Disk Information. Lo mismo. Está midiendo en sí la temperatura de la 3D NAND Flash. Bueno, está por terminar. La verdad, excelentes temperaturas, pero ya les digo, tenemos... 3 grados y medio menos de temperatura, hay 21 grados con 4, afuera está frío. El fan está full, el del air cooler. Si esto fuera en verano, tendríamos fácil unos 70 grados en el controlador. Por ahora, lo máximo que vimos fue 62, 63, ¿verdad? Y ahí ya se está enfriando, pues el test está terminando. Lo pueden ver. Ahí, 44 grados y el test que ya terminó. Bueno gente, por aquí los voy dejando. Lo máximo que observé a una temperatura de 21,5 grados ambiente es 63 grados en el controlador y unos 52 grados en la parte de la 3D NAND Flash en el SSD de esta zona. Ya tiene su propio disipador, obviamente está distribuyendo en forma correcta todo a lo largo del SSD, esa temperatura del controlador. Y como siempre les digo, recuerden a todos aquellos que quieran enfriar sus SSD, háganlo de la forma correcta, pues la NAND Flash no debe trabajar nunca abajo de los 40 grados. Si ustedes están dándole carga, transferiendo información y tienen un disipador muy potente, por decirlo así, no es bueno, les reduce a la mitad la vida útil de la 3D NAND Flash o cualquier NAND Flash Memory. Bueno, por aquí los voy dejando, espero que les haya gustado. Saludos a todos y que pasen bien. Chau, chau.